Bolsito de Dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y llevan todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero yo